En breve iniciará la reconstrucción de viviendas, escuelas, templos y se impulsará la reactivación económica, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto, en recorrido con el gobernador Manuel Velasco por la comunidad de Jiquipilas. Este lunes, escuelas públicas y privadas que no fueron reportadas con daños reiniciaron clases en Chiapas. Protección Civil continúa dictaminando instituciones educativas con afectaciones para su valoración. De acuerdo al censo que registró la Secretaría de Desarrollo Social en 14.000 localidades, en Chiapas hay más de 250.000 damnificados y 58.635 viviendas dañadas tras terremoto del 7 de septiembre. En apoyo a los damnificados y para agilizar la entrega de víveres, las vías Tuxtla-San Cristóbal y Arriaga-Ocozocoautla estarán libres de cuota a todos los usuarios. Fuertes lluvias registradas en las últimas horas en la región metropolitana dejan encharcamientos, derrumbes carreteros y dos personas desaparecidas. Protección Civil mantiene la alerta verde por pronóstico de lluvias muy fuertes en las regiones Istmo-Costa, Soconusco y Sierra Mariscal durante las próximas horas. Ricardo Borges Pastrana y su entrenador Javier Farrera Nuricumbo fueron galardonados por haber surcado a nado por primera vez el río Grijalva hace 33 años.